L'Integral, Mediapro, L'Integral, Mediapro Qu'est ce que vous vous qui dites ? Faut que c'est un rocheur Qu'est ce que vous vous dites ? Qu'est ce que je vous montre ? Qu'est ce que vous dites ? On va voir les conditions de carrément Les vieux ont dit qu'il y a un bon mari Bonsoir 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 de rien Qu'est ce qu'il dit ? Depuis, Mediapro, il y a des conditions qui ont fait l'inquiétude Je suis le mec de ma sangra ¡Ende está el corazón! ¡Todo el corazón que estáisimo! ¡Somos son hijos! ¿Estás bien? No, yo me he mandado a decirles bien No, no, no No, yo les haves en día ¿Que te pide? ¿Que te pide? ¿Que te pide? ¡No! ¡Ah! Los amigos los jóvenes Los jóvenes nos jóvenes Los jóvenes eran los hombres ¡Ahhh! No tengo la carna con mi mano, todavía no tengo la carna de bancaria. ¿Y ahora que suena? ¿A qué hora? Si, ¿ lymphinas? En el truco, pero no puedo hacer el corazón. En el truco. ¿Tengo la carna de bando? ¿Tengo la carna de bando? ¿No? ¿Se ponviéndose? ¿Todo el athleticismo? ¿Todo el nube? ¿Todo el acero? ¿A qué hora? El señor es el señor de la ciudad de Guadalupe. La ciudad de Guadalupe desde 1968. El señor es el capitán. El señor de Mariano, Alphonse Massambateba. Hoy en día, el señor de Guadalupe. Hoy en día, los niños. Hoy en día, el señor de Guadalupe. Ahora, los niños se han armado. La primera policía de Guadalupe. La primera policía de Guadalupe. La policía de Guadalupe. Los niños se han armado. ¿Quién es el señor de Guadalupe? ¿Quién es el diputado en guadalupeilon? ¿Papa qué JUDGE? Non. ¿Quién sale? ¿Por qué no? Ella nom доп Mama aprender. ¡Mama tezeń! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no tu vas a mascar en el pueblo tu vas a mascar fuere es mascar fuere tu vas a mascar suena mascar fuere no te ves es mascar lo peces muchos de vos vascar fuere No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡ que te cuide que te cuide tu eres la tía mijos de la moto papa, mamá, mamá photographer, mamá perdón mi mano es un poco de pata me viene aluco ahora todo el americano está bien mamá te cuide mamá te cuide papá mamá es un poco más pas tan fuerte ¡Cambi! qué unico como te cuide no te cuide sí como te cuide la moto y y y y y y y y ¿Por qué es el Espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si se les den abogados, la gente estaba tratando de desirnos. No se los voy a desirnos. ¿Nos explico? ¿Por qué? Porque si se las desirnos a la vida... ¡Ey! ¿Tenemos aviones! Se les daño que la vida les daño a la vida, se les va a évoluera. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Media Group